Condéname, cariño, 10 cuentos de terror en Santiago. Se llama esta colección que tengo en mi mano, que está editada por Nas Papier, ahí con un brujo alado en la portada, y escrito por el periodista Eduardo Córdoba, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, muchas gracias por la invitación. Eduardo me hizo llegar su libro hace meses, debo reconocer, pero les explicaba, y ustedes también lo saben, que la lista de libros es importante, y acá además somos muy rigurosos de leernos los libros completos para hacer la entrevista, y en este caso, además de que es un libro muy accesible, es un libro de un poquito más de 100 páginas, se puede leer en un par de sentadas, a mí me resultó particularmente interesante y estimulante la idea de pensar en el horror que nos circunda, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y en Chile hay un consumo importante de literatura de horror, luego podemos hablar respecto a eso, pero a mí me pareció muy interesante pensar en cómo los lugares en que suceden tus cuentos tienen que ver con Bellavista, con Parque Forestal, con el Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Con lugares que habitamos, ¿no? Hablemos de ese traspaso y de lo importante que es en tu literatura, con esta colección de cuentos, que las escenas estén situadas. Sí, para mí era súper importante como el situarlo en Santiago, porque uno, es la ciudad donde yo vivo, y donde también uno imagina estos horrores. Y también pasaba de que quise como traer ciertos mitos, ¿cierto? Está lleno como de mitos y estéticas como del país, y situarlo en la ciudad, porque siempre la tradición de la literatura chilena, y sobre todo la que hay de terror, que uno puede encontrar en la Manuel Roja, use violillo, pasanlas afuera de la ciudad. Entonces yo quería como esto, traerlo, situarlo acá. Esa era como un poco la, es un poco la idea, y también como indagar, ¿cierto? Perderse un poco en las calles mediante la literatura, ¿cierto? Incluso llegando a la periferia, en barrios, cosas así. Es un poco de lo que va esta estética santiaguina. Ahora, lo interesante es que en esta estética santiaguina encontramos personajes que sí, uno diría, son del margen, ¿no? Del margen geográfico también. En un cuento está la pincolla, en otro está, bueno, lo que decía, ¿no? El mismo cuento está este brujo que uno lo tiene asociado a Chiloé. Hay un trauco, también hay un diablo, ¿cierto? Que baila caporal. Hay estos personajes que, de una u otra manera, nos resultan familiares, pero no estamos acostumbrados a verlos en la ciudad. Así que cuéntanos respecto a ese ejercicio de imaginación para crear ese cruce. Sí, siempre yo, a mí me había causado como curiosidad de que cuando se hablara de los mitos o del folclore, fuera una cuestión que solamente estuviera como puesta para un nicarito, fuera puesta para un folclore, para un merchandising, ¿cierto? Todo como un souvenir y como que no estaba dotado de vida, ¿cierto? Y a mí lo que me, la idea que me surgió fue como qué pasara si estos mitos, estas leyendas empiezan a envejecer con uno. ¿Se entiende? Con la historia del país, con las cuestiones que a uno también lo sacuden y lo hacen, preguntarse como por qué habito en este lugar y empieza todo este decaimiento como a subsistir con ellos. Entonces como los doté de más humanidad, no alejarlos como una leyenda, ¿cierto? Situarlos en la ciudad. Entonces ahí empiezan a configurarse como todo esto de los lugares que habitan, de cuáles son las preguntas que se hacen, incluso de monstruos y leyendas que terminan siendo más humanos que los mismos humanos que aparecen en los relatos. Y es un poco de ayuda también, hay una cuestión de tomar la estética del norte, del sur, combinarla y traerla a la ciudad porque también Santiago tiene esa particularidad de que es una ciudad que absorbe al resto. ¿Se entiende? Sí. Un poco de eso. Y que quieren negarla también. A mí me parece interesante porque cuando, ahora yo te digo, bueno, aparece el trauco, pero ninguna parte tú dices que es el trauco, ¿no? Hay un espíritu Selknam muy importante en uno de los cuentos que en ninguna parte tú dices eso. Lo que pasa es que describes el pintado de su cuerpo y uno dice, ah, ya, entonces entiendo de dónde viene y además con todo lo que pasa después en el cuento uno va entendiendo. Así que me parece que es súper interesante ese cruce, pero también ahí te pregunto por las posibilidades creativas, ¿no? De hacer este cruce en el género. Hay un cuento que es muy policial, el de La Pincolla y el Brujo, que es muy policial y que tú le das una vuelta fantástica. Hablemos de todas esas influencias que empiezan a aparecer ahí. Sí, hay un, como, tiene la influencia del Noir, encuentro yo, ahí, está como el terror, pero este terror como ha ligado bien a lo policial, como a lo paranormal, que a mí es una cuestión que yo le he visto como en esta tradición tanto del cómic, que también hay mucha influencia del cómic, a mi parecer, del cómic norteamericano, pero también chileno, del año, de todo este cómic del Dr. Morty, años 60, se entiende esta cuestión de la investigación que había detrás del mismo Dr. Morty. Hay como, está toda esta influencia también como de la corrupción. A mí me atrae, tenía muchas ganas de hacer, de escribir sobre corrupción y como nombrar a las policías, tal cual, porque era como, tampoco se hace. Y no era una cuestión política, sino como que los gringos lo vienen haciéndose un montón de rato, pero nosotros no, como que ha habido esa distancia. Entonces también estaba esa búsqueda de usar la corrupción como tema y darle los nombres que corresponden a cada policía. Y tenía esas ganas porque, una, es la ciudad. O sea, es una cuestión que es demasiado importante como entender cómo se maneja un poco un circuito. Y también por una cuestión de periodística, o sea, yo soy de formación periodista. Entonces uno también va entendiendo las comunicaciones y este mega relato que se forma mediante los diarios, mediante la radio, mediante la televisión, y cómo va apregnando dentro de historias como personales. Y es un poco como lo que también siento que se va viendo. Yo les estoy mostrando ahí a la gente que nos ve en YouTube la portada, que es muy llamativa, es morada ahí con ese brujo alado que aparece en la portada, que es una escena del cuento. Condéname, cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, de Eduardo Córdoba, que nos acompaña esta mañana. Publicado por Naspapier, si lo quieren buscar yo se los recomiendo, de verdad. Es un viaje que justo ayer estábamos hablando con Luciano, ahora ya olvide su apellido porque pasa tanta gente por aquí que uno se confunde, escritor argentino, también con una historia de terror, la maestra rural Luciano Lamberti, que fue editado por Banda Prope. Y hablábamos sobre esta idea de dos cosas, que también me parece que son apropiadas para hablar de tu libro, Eduardo. Una con el auge del horror y del fantástico en tiempos de incertidumbre. Y si uno empieza a pensar en los momentos donde ha habido más producción, han sido cambios de siglos, ciertos cambios tecnológicos muy importantes, estoy pensando desde finales del XIX hasta ahora, donde se han producido grandes obras del fantástico, la ciencia ficción y del horror, un poco para, no sé si exorcizar, porque no salen de nosotros, pero quizás para pejear los temores de la época. Y otra cosa que me parece interesante es qué tenemos que ofrecer desde el cono sur respecto a estos géneros que, en general, los maestros, y de hecho aquí tú rindes tributo a varios de ellos, a Pou, a Neil Gaiman, de mi corazón, a Lovecraft, ¿no? ¿Cómo hacemos para desde este lugar contar cosas originales? A ver, yo creo que Latinoamérica es un continente que es joven, joven así en cuanto como a su tradición literaria, o sea, comparándolo, por ejemplo, con el mismo occidente. Yo creo que, y en eso, de hecho lo hablaba el mismo Cortázar, hablaba de eso, Borges también hablaba de eso, y estamos, yo creo, pasando por un periodo donde estamos como produciendo obras y muy definidas en cuanto como a la oscuridad misma del continente. O sea, como dices tú, no es casual esta como masividad de producción, no es una decisión editorial que hay detrás de alguien, una mano invisible que dice, no, hay que tirar esto como para el lado del oscuro. No es casualidad tampoco que esté protagonizado por Pujeres. Neogótico latinoamericano que se ha llamado. Claro, yo creo que hay como discursos oscuros ante también luces que están apareciendo en las mismas cabezas de nosotros, de darnos cuenta, como dices tú, empezar como a ver un espejo, la misma escritura. Yo creo que es un ejercicio tanto como de lo inconsciente como de la contingencia, ¿cierto? Ante un occidente que viene en decaimiento, también en una Norteamérica que viene en decaimiento, y en Latinoamérica que hay, ¿cierto? Entonces yo creo que esa producción, esa masiva producción un poco empieza a acomodarse en eso. También, por supuesto, hay una cuestión que tendencia, también hay como una moda, ¿cierto? De respecto a eso. Pero a mí yo lo veo mucho más orgánico. Y como respecto a esa imaginación que empieza a aflorar, que Latinoamérica tiene mucho que contar. O sea, yo creo que estamos recién como, no llevamos ni el 10% de la producción de lo fantástico. O sea, estamos como recién tomándolo y redescubriéndolo, usándolos como elementos, como materiales. Yo siento que mi libro también tiene un poco de eso, de tomar estos como materiales y empezar como a hacer una especie de artesanía en la literatura. Y también aparece ahí el horror como algo cotidiano, ¿no? El justo el lunes está en mi club de lectura, que es sobre horror escrito por mujeres, y nos preguntábamos. Estábamos leyendo a Angela Carter, y hay algunos cuentos que no son para nada horroríficos. Aunque haya vampiros, o haya hombres lobos, y no sé qué, nos preguntamos por dónde está el horror. Y una respuesta posible tenía que ver con el ambiente, ¿no? Con el tono, ¿cierto? Con cuando lo cotidiano se transforma en algo inquietante. Y eso aparece mucho también en tus diez cuentos, porque son calles que habitamos, son calles que conocemos, y estas figuras míticas, ¿cierto? Como la pencoya, como los brujos, o como los diablos, etc., aparecen aquí. Tú te cruzas con ellos en la calle, ¿no? Entonces, hablemos también de la construcción del horror como algo que nos puede pasar a cualquiera. Sí, para mí era como esa idea de trastocar lo real, que es una cuestión que me ha inspirado harto, como también en el mismo cine japonés. Como que la diferencia de los fantasmas occidentales, como que los fantasmas japoneses son capaces de habitar con nosotros y no darnos cuenta que están ahí. Claro, pero cuando aparecen, se transforman el cotidiano en ominoso, en algo que como que no era lo que pensábamos que era. Claro, claro. O sea, está esa cuestión de la oscuridad como latente. O sea, que es una cuestión también muy de Stephen King, pero que también yo la veía mucho en esta cuestión de José Donoso, ¿cierto? De este encierro, de estos como no saber si lo que estoy viendo es un reflejo de mi inconsciente, si es como es mi psique o está ahí. Y yo quería también jugar con eso, con esta cuestión de que uno pudiera también sentir que puede tocar a los monstruos que existen, porque también se usó mucho como metáforas, ¿cierto? Estaba el trauco como metáfora de... Ahora, es divertido escuchar al trauco decir yo no fui. Claro, claro, claro. O sea, es como darle voz también al monstruo, ¿no? Claro, claro, como justificándose, ¿cierto? Es que es como también muy de encontrarse con gente en la calle, siempre uno cuando habla con gente en la calle, por cualquier casualidad, se empieza como a justificar de algo, ¿cierto? Como es muy charla así de cotidiana y quería como un poco jugar con eso. Conversamos con Eduardo Córdoba sobre su libro Condéname, cariño, 10 cuentos de terror en Santiago, que está disponible en librerías, está editado por Nazpapier, también lo pueden buscar ahí en sus redes sociales. Para cerrar, Eduardo, este libro es de este año, está nuevecito, diríamos, hasta hace pocos meses dando vuelta, pero he tenido excelente recepción. Cuéntame también cómo lees tú ese feedback, esa lectura que te han devuelto lectores y lectoras. Yo siento que, o sea, primero que todo, como que a los que me han leído le agradezco un montón, en mi primer libro, ha sido muy sorpresivo y nada, yo siento que como ha triunfado el terror, más que nada, como un triunfo personal, es como un triunfo también de todo un género y también de, por mi parte, de la insistencia, de siempre, de haber trabajado también estos cuentos, que es el género que a mí me apasiona. Yo siento que también ya tenía como gente de base que me conocía un poco, ah, a este compadre le gusta el terror, va a sacar un libro y lo saca así desde el corazón. Yo siento que un poco ahí está como la clave, la honestidad también de la obra, de jugar también con un Santiago. Todos quienes hemos estado por Santiago alguna vez, nos gustaría habernos, haber visto algo y yo siento que eso también, este libro, juega con ese imaginario. Sí, y además pensando en que a mí por lo menos me parece muy divertido cuando lugares familiares se vuelven extraordinarios a partir de la literatura, ¿no? Entonces, claro, Jesús Diamantino, que es un gran investigador y un gran autor de terror, que escribió aquí el prólogo, que estuvo acá hablando de rural, hablamos sobre eso también, o con Gilberto Villarroel sobre Zona Cero, que es un libro de zombies en Santiago, que es extraordinario, también se los recomiendo. Entonces, hay producción en Chile de varones y de mujeres que están haciendo cosas interesantes en el género fantástico. Yo les dejo recomendado. Entonces, con Dename, cariño, 10 cuentos de terror en Santiago. Hemos conversado con Eduardo Córdoba, su autor. Gracias, Eduardo, por venir. Gracias por mandarme el libro. Muchas gracias. Nosotros tenemos que irnos. Hoy día ya se acaba el semáforo, pero mañana a las 10 volvemos a hacer el programa con todo el equipo. Hoy día estuvo José Rojas en los controles. Manuel Silva en las imágenes. Tania González en la producción. Y yo me despido hasta mañana a las 10. Quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. Que tengan un estupendo miércoles.